muy buenas y bienvenidos a cómo tamear a en esta ocasión vamos a tomar un shadow main vale me habéis pedido muchos así que eso es lo que vamos a hacer en esta ocasión vale para esta ocasión no vamos a ir preparado vale con nuestro en nuestro inventario vamos a ir preparados con unas cestas vales de aberration lo tenemos que estas cestas de aberration que se utiliza para poner para pescar y se quedará el pez dentro vale y también vamos a utilizar recomendable utilizar el traje de camuflaje puesto que es un tamaño pasivo y te pueden detectar vale también es opcional utilizar la nueva red con el lanzar pom vale pero ésta es al nivel 43 cuando se puede construir entonces es muy muy tardido el tamaño vale el nivel 43 pues ya querrás tener tus a dominio así que vamos a intentar hacerlo sin el lanzar red vamos a hacerlo con la cesta de pesca vale que se consigue a nivel 13 y el traje camuflaje a ver que se consigue al 33 vale incluso a lo mejor no utilizamos el traje de camuflaje pero sería recomendable tener un trajecito de camuflaje también podría ser recomendable el repelente de insectos vale a nivel 16 pero necesitaríamos limones zanahorias etcétera etcétera vale pero también sería muy recomendable vale una vez que hemos dicho todas estas parafadas para explicarlo se alimenta de peces vivos vale los peces vivos se encuentran que hace vale decía que se alimenta de peces vivos si es como las nutrias y como estos animales que me acaba de atacar este de aquí vale que se alimentan de peces lo que más le gusta son los dientes de sable vale son estos animales a ver si hay alguno por aquí para la gente para atrapar a lo que viene siendo los peces es bastante fácil para ella sea tanto los dientes de sable como los cetáceos estos o como se llaman cederacantos vale bastante fácil lo único que tendríamos que hacer es elegir las cestas las ponemos por el río y cuando pase un pez por alrededor vamos recogiendo vamos a seguir recogiendo como va viviendo vale vamos a ver si pillamos alguno más aquí hay uno contra más grande el pez mejor y si es un diente de sable mejor vale gente voy a recogido unos cuantos peces vale no sé si serán muchos y serán pocos no lo sé y nos vamos a ir a vamos a ir a tomar un sable para la gente por lo que veo ahí tenemos tres sábado man y veis que se relajan se ponen ahí tumbaditos pero hay mucho 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 mucha temita por aquí en mucha temita por aquí así que voy a hacer un poco de limpia venga la gente supuestamente ya habría hecho limpia vale de todos salumen aquí queda uno está aquí un poco pillado vamos a dejarle que se relaje y vamos a ir a ponernos en el inventario por lo que viene siendo una cesta vale vale tenemos allí al sábado main vale está dormidito vamos a ver si podemos bajar por aquí y darle de comer vamos a agachados tenemos ahí justamente dice que no puede comer porque tengo todavía el agro bastante relaja y todo se ve que se ha relajado otra vez vamos otra vez a a ir por aquí tranquilitos agachados así le podemos dar de comer hostia escuchamos vale chicos se vuelve otra vez a a tumbar vale ahora si me deja vale darle comida le vamos a dar vale y se cabrearía salimos otra vez volando y ahora se esconde el teletransporte y se mueve para un lado y para otro para eso tenemos la nueva habilidad que han metido nueva, que es lista de domesticados vemos como aquí sale salvaje female, shadow main nivel 22 le daríamos y así no lo rastrearía lo tenemos aquí abajo perfecto vamos a meternos otra cestita en el último inventario y nos volvemos a agachar nos tiramos para abajo tranquilamente, sin miedo tenemos el traje, si no tuviéramos el traje pues ya sabéis, con ganchos y demás mira, se vuelve a tumbar ahora se ha tumbado de ese lado e intentar ir por la espalda todo el rato nos acercamos con cuidado que nos detectan rapidito pero ya veis que yendo agachados no hay ningún problema y por la espalda vale podemos darle otra vez de comer se lo damos y nos vamos y nos vamos y me ha dicho el peces demasiado pequeño vale o sea, no lo habría alimentado tiene que ser peces pues no sé por lo menos más grande de 0,5 vale un pez más grande de 0,5 vale se está intentando acurrucar otra vez creo que se ha acurrucado del lado que no se tenía que acurrucar vamos a darnos la vuelta nosotros a ver si nos da tiempo tenemos 20 segundos nos ha visto mierda y se nos ha bajado la doma al 0% sí señor se nos ha bajado la doma se nos ha fastidiado la doma habéis visto nos ha descubierto en cuanto nos descubre se baja la doma se está haciendo de noche y cuando es de noche no suelen descansar así que nos van a fastidiar nos toca seguirle se va a pelear ahora con todo el mundo vale gente se está haciendo ya otra vez de día vamos a ir a por nuestro shadow main que está por aquí vale creo que se ha juntado con otros pero bueno no pasa nada vamos a ver si se ha juntado con otros shadow main ese me lo voy a tener que cargar bueno gente después de haberse cargado a 100.000 brontos a 100.000 estegos y a 100.000 de todo puede ser que ya he encontrado un sitio para relajarse porque la verdad es que ha matado ha matado bastante gente entonces vamos a ver si tenemos suerte y podemos podemos seguir domesticándole sí señor aquí tenemos al shadow main vale me dice montar vamos a quitar esto vale como es hembra como es hembra tiene diferentes habilidades que a los desmachos vale a la C nos daríamos invisible vale si dejamos apretado el más nos podremos saltar y teletransportar así que nada guapísimo vale este animal la verdad que está muy muy guapo mira ley que perfección que torso y nada lo dicho el macho tiene unas habilidades la hembra tiene otra y seguramente que se pueda aparear como todos los animales vale vamos a bajarnos y vamos a verle las habilidades ir a dormir me dice a ver si le damos inventario hay una habilidad que pone ir a dormir vale se queda tan a gustito aquí vamos a despertarlo y luego pues tiene asiento de pasajeros también ni tan mal se pueden montar dos personas y poquito más así que nada chicos a ver espera armadura natural armor primitivo cuidadito 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 con esto bueno chicos lo he dicho dejar un buen like suscribiros si no estéis suscritos y nos vemos en el próximo capítulo de como tamear ah